muy buenos días familia achiote y bienvenidos una vez más a este su canal hoy vamos a preparar el tradicional caldo de costilla colombiano un desayuno que es espectacular que amamos los colombianos acompañados de una buena arepasada una cosa espectacular y súper fácil de hacer lo primero que vamos a necesitar naturalmente va a ser costilla de res ojo no es costilla de cerdo es costilla de res vamos a usar de 500 a 600 gramos por favor si la piden díganle al carnicero que se las trocee en mi caso yo no pude hacerlo así que me tocó separar el hueso hubiese sido perfecto que cada porción tuviera su parte de hueso pero bueno igual vamos a agregar también la parte del hueso a la cocción luego cortamos en pequeños trocitos yo voy a calentar agua naturalmente porque con esta agua vamos a proceder a agregar toda la costilla lo que necesitamos es ablandar la carne si tú tienes olla express está este proceso va a ser completamente sencillo es simplemente tapar y dejarla de unos 40 a 45 minutos en mi caso va a ser 60 minutos pero iniciamos con media hora tapamos la olla a fuego medio alto y lo dejamos ahora otro factor es dependiendo de qué tan dura sea la costilla va a ser el tiempo de cocción así que estén chequeando luego vamos a ir cortando un ajo y lo vamos a machacar súper bien de uno a dos ajos este ajo es grande así que voy a utilizar solamente uno luego van a ir revisando la cocción de la carne y en mi caso yo le voy retirando todo toda la espuma que va saliendo eso se la va retirando y vamos dejando así hasta que la costilla pues empiece a ablandar ahora como ya tengo acá una parte del ajo lo que voy a hacer es agregar la mitad y así va tomando un poquito más de sabor cuidado por favor no le vayan a agregar a la cocción inicial sal ahora mientras se va cocinando nuestra carne vamos a ir cortando 2 cebollín o cebolla larga o cebolla de verdeo es importante que la corte es bien que la dejes bien finita y este va a ser como un ingrediente muy muy importante en nuestra preparación del caldo porque le va a dar muchísimo sabor así que por favor no olvides de integrar también la parte más intensa mientras yo sigo cortando yo te invito a que me regales un like recuerda que cada like es súper importante para nosotros luego continuamos cortando también el cilantro el cilantro es otro ingrediente básico en el caldo de costilla un caldo de costilla sin cilantro no es caldo de costilla así que utiliza un ramo bien grande y corta lo fina finamente una vez lo tengas así listo vamos a continuar con las papas yo acá tengo como tres tipos de papas vamos a utilizar de 500 a 600 gramos aproximadamente y es tan sencillo como retirar toda la cáscara pelar las papas y luego en una en una taza con agua lo que vamos a hacer es cortarlas como en cuatro pedazos si están muy grandes obviamente sin dejarlas caer como hice yo y luego vamos a dejarlas allí a que se reposen hasta que sea momento de integrarlas al caldo revisamos cómo va el caldo cómo va la carne todavía le hace falta mucho naturalmente solamente han pasado media hora así que es muy importante que la dejemos hay un tiempo otra media hora más pero vamos a agregar de una vez la cebolla para que el caldo vaya tomando desde ya mucho sabor y vamos a agregar la mitad del cilantro vamos a mezclar muy bien vamos a agregar también el ajo y vamos a mezclar muy bien como estamos usando una olla convencional es importante que vayamos chequeando el nivel del agua porque porque se va a evaporar muy fácilmente si tienes caldo de costilla puedes agregar también y también puedes agregar agua ojo agua no fría que sea agua caliente para que no rompas la cocción que ya lleva la carne volvemos a tapar y dejamos por otros 30 minutos para lograr una hora de cocción de la carne pasado este tiempo es importante que verifiques cómo está la carne en mi caso la carne ya estaba muy blanda como se pueden dar cuenta miren está perfecta ya en este punto podemos integrar la papa pues la papa le va a dar muchísimo sabor al caldo naturalmente vamos a agregar también un poco de comino un poquito de pimienta y agregar sal naturalmente en este punto ya no hay riesgo de que se vaya a poner más dura la carne por eso hasta este punto es que agregamos sal a la mezcla tapamos y dejamos de 20 a 30 minutos hasta que las papas estén blandas y el caldo tome mucho más sabor y este es el resultado que estamos buscando incluso la parte de la carne se desprende de hueso es una receta que amamos los colombianos que la utilizamos cuando tenemos guayabo o resaca cuando tenemos malestar de estómago cuando tenemos muchas cosas o sencillamente cuando estamos muy antojados de un buen caldo de costilla vamos y compramos un caldo de costilla súper importante agrega al final más cilantro que es el que le da ese sabor y ese toque especial a nuestro caldo como se pueden dar cuenta es una receta muy sencilla con muy pocos ingredientes y que el resultado estoy seguro les va a encantar mientras yo sirvo si te ha gustado esta deliciosa receta yo te invito a que te suscribas al canal y activen la campanita en la función de todos y también que nos regales un like cada like es súper súper importante díganme por favor si esto no luce delicioso agreguen al final otro poquito más de cilantro como me gusta a mí como nos gusta a muchos colombianos miren por favor la textura el color les aseguro que está buenísimo hasta para pasar una tusa un mejor dicho un despecho esto está buenísimo también con una muy buena arepa asada es la combinación perfecta y te voy a mostrar el punto en el que tenemos que llegar con la carne la carne tiene que quedar muy suave la podemos casi que desprender con la misma cuchara así y este es el resultado final el que amamos a mí me encanta la verdad tenía muchísimos antojos de prepararlo y de disfrutarlo y compartirlo con ustedes a mí me encanta agregarle con trocitos de arepa parece que es el toque perfecto para el caldo de costilla y si te ha gustado como te puedes dar cuenta es súper fácil de hacer me encantaría que lo hicieras también en tu país en tu casa y que compartas con todos tus familiares estas ricas recetas hoy un típico colombiano un beso gigante al final todos los ingredientes y recuerda seguirnos también todas nuestras redes sociales un abrazo gigante y abajo en la caja de descripción también vas a encontrar todos los ingredientes usados en esta receta chao